Así es, muchas gracias y buenas noches. La Junta Central Electoral apura el paso para estar a la par con los plazos fatales del cronograma de las elecciones del 2024. Mal haría imponer una sanción sin un debido proceso. El pasado fin de semana las distintas fuerzas políticas mayoritarias de forma simultánea realizan actos proselitistas. Esta situación ha alertado al órgano de elecciones que prepara una resolución para detener los actos políticos antes de la proclama electoral. ¿Y qué hizo la Junta Central Electoral hace ya tres semanas? Presentó a toda la comunidad política y al país un borrador de reglamento para el ejercicio de la sanción administrativa para implementar el procedimiento administrativo sancionador a través de la unidad que creó ya hace meses, la unidad de recepción de denuncias, medidas cautelares y sanciones administrativas que por ley nos otorga la norma vigente. Y advirtió a los partidos políticos que la Junta está para hacer cumplir las leyes electorales. Nosotros seguimos en la confianza de que tendremos una reforma electoral que garantice un proceso electoral íntegro y que le otorgue a los órganos electorales las debidas garras y dientes para que puedan morder a aquellos que en su calendario se han adelantado. El titular del órgano de comicio se pronunció sobre estos temas tras encabezar la audiencia pública con los partidos políticos que impugnaron la resolución que conforma las 58 juntas municipales. Creemos que en el diálogo que se ha abierto hay la posibilidad de poder enmendar ciertos errores que nosotros consideramos que no favorecen a la transparencia y a la equidad que nosotros esperamos de las integraciones. La posición del partido reformista es coherente con lo que ha dicho siempre. Justamente que este mismo salón en el 19 planteamos y lo hicimos también por escrito que de ninguna manera aceptábamos que las personas que fueran a la Junta a dirigir a las juntas municipales pertenecieran a partidos. Solo de manera excepcional se aceptaría eso. Los partidos coinciden en que los representantes de las juntas municipales no deben tener afiliación política para revestir de más transparencia las elecciones del 2024. El organismo de elecciones otorgó un plazo de cinco días hábiles a las organizaciones políticas para que por escrito emitan sus consideraciones en torno a la conformación de las juntas municipales. Esto da la información hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.